En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, viernes 23 de diciembre del año 2022, viernes cuarto de Adviento, estamos en la Feria Mayor de Adviento. La Iglesia recuerda hoy a San Juan de Queti. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de Feria Mayor. La antífona de entrada nos dice, un niño nos nacerá y será llamado Dios Todopoderoso. En él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. La primera lectura la tomamos del profeta Malaquías. Capítulo 3, versículos del 1 al 4 y versículos del 23 al 24. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconcilará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. El Salmo responsorial lo tomamos del Salmo 24 y el responsorio nos dice, descubrenos Señor al Salvador. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. Le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor les había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciendo, no, su nombre será Juan. Ellos les decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es un hombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Bien, la lectura que tenemos el día de hoy corresponde a las lecturas de Juan el Bautista. Sin embargo, la primera lectura nos habla de que ya viene el mensajero. Toda esta liturgia, Descúbrenos Señor al Salvador, habla precisamente de cómo es que Juan el Bautista, que aquí leemos la forma en cómo en cómo él es traído al mundo. Ya vimos cómo fue concebido. Aquí es cómo es traído al mundo y cómo es que toda la población tenía ese cierto temor y esa reserva para con este niño y ni se diga para con Isabel y con Zacarías. Ya sabemos por las lecturas de ayer y de antier que eran unas personas mayores, ya entradas en años, ancianas, y el Señor les concede la maternidad. Y es tan importante este personaje que Lucas lo acentúa muy fuerte y Lucas lo pone casi casi inmediatamente después de la anunciación de María. Primero la anunciación de Jesús, después la anunciación de Zacarías. Perdón, la anunciación de Juan a Zacarías. Sin embargo, el responsorio de este salmo nos dice, Descúbrenos Señor al Salvador. Ya estamos a viernes. Mañana prácticamente es el último día de esta semana mayor y luego vienen las vísperas del domingo. Vísperas en las que ya estamos celebrando al Señor. En las que ya debemos de tener preparados nuestro camino, nuestro pedacito de corazón, nuestro pesebre. Lugar donde lo vamos a recibir. Lugar donde el Señor va a llegar y va a empezar a gestarse y va a nacer. Y así como hicimos la reflexión en los días anteriores, va a depender de nosotros porque es un niño dependiente de los demás. Es cierto, es el Hijo de Dios. Es la anunciación que el ángel le dio a María, pero nace humano. Nace con todas las limitantes del ser humano. Dependiente de María para la alimentación, para la limpieza, para su bienestar. Depende de José, de la economía que pueda llevar a la casa y de la paz que le pueda dar como familia. Depende del ambiente. Frío, calor, humedad, viento, sequedad, sol. Depende de todo. Es un niño frágil, pero que al cobijarlo, en ese humilde pesebre, como dice la historia, el amor de María y el amor de José lo hace que empiece a ser el verdadero Redentor. Demosle nosotros también ese espacio. Demosle nosotros también ese lugarcito en nuestro corazón. Y cuando esa luz nazca, esa luz así como la que iba mostrándole el camino a aquellos que venían de lejos. Y cómo es que esa luz que se les aparece también a los pastores para decirles vayan, sean testigos y alábenlo. Esa luz que nace en nuestro corazón a través de este pequeño es quien nos va a hacer decir descúbrenos Señor al Salvador. El Salvador de nuestra vida. El Salvador de nuestro ser. Ya lo dijimos en los días pasados. Todos tenemos en nuestro corazón algo que se está gestando. proyectos, proyectos, sueños, dudas, miserias, traumas. Todos esos cosas que tenemos ahí. Miedos, temores, cosas oscuras, cosas de esperanza. Dejemos que la luz del que ha de venir, así como dice el Salmo, el Salvador, que sea la luz que ilumine nuestros miedos. Y a lo mejor podemos descubrir que esos miedos en realidad son fortalezas. Podemos descubrir que esos proyectos que tenemos a lo mejor no son los correctos. Podemos descubrir que los temores que tenemos en realidad son temores que debemos de soltar. La luz del Señor que ilumine nuestro corazón sea a partir de este acontecimiento la luz que fortalezca nuestro ser. La luz que fortalezca nuestra familia. Nuestro ir y venir de todos los días. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Cantémoslo hoy, cantémoslo mañana, para que el día domingo, el día 24, el día 25, cuando el Señor ya esté listo a venir al mundo, estemos nosotros también listos para recibirlos. Concédenos, Señor, esa gracia de recibir al Salvador. La oración colecta, hoy viernes 23 de diciembre del año 2022, viernes cuarto de Adviento. Estamos en la Feria Mayor de Adviento. La iglesia recuerda hoy a San Juan de Queti. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de Feria Mayor. Dios Todopoderoso y Eterno, al contemplar ya próximo el nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que Él, que es tu palabra, encarnada en el seno de la Virgen María y que habitó entre nosotros, indignos y robustullos, nos hagamos partícipes de la abundancia de su misericordia, el que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.